Música Asesinado administrador de bar en sector residencial de Tuluá Se intensifican muertes violentas en Cartago Ya fueron identificadas las víctimas del atentado sicarial ocurrido en la tarde del miércoles Autoridades investigan intoxicación masiva en cárcel de Tuluá Desde la Secretaría de Salud del Valle dicen que es un problema generalizado en los centros penitenciarios Gobernadora del Valle lidera Consejo de Seguridad en Tuluá Para analizar seguridad de precandidatos por últimos hechos violentos Autor de mural pintado con sangre y roldanillo pide apoyo para continuar con otro ambicioso proyecto En deportes, hinchas de Corte Tuluá felices con el triunfo frente a Orso Marzo por Copa Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Un saludo muy cordial a los televidentes que nos ven Gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca Aquí están las noticias Los sicarios volvieron a actuar en la noche de este miércoles en Tuluá El administrador de un bar en el barrio Sajonia del Corazón del Valle Fue asesinado cuando cerraba su establecimiento Holman Eduardo Perea Gómez tenía 26 años Hacia la medianoche un sicario llegó al bar ubicado en la carrera 24 número 3507 del barrio Sajonia El cual según versiones se disponía a cerrar y sin mediar palabra le disparó en la cabeza acabando con su vida en el acto La víctima hacía parte también de un grupo misionero católico lo que ha generado consternación entre la ciudadanía Las autoridades asumieron las investigaciones de este nuevo hecho de sangre que enluta a la ciudad Fueron identificadas las tres víctimas mortales del atentado sicarial ocurrido en la tarde de este miércoles en el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Cartago Una de las víctimas se halló a Ana Marcela Ramírez Delgado de 31 años A quien según el informe de la policía le figuran antecedentes por tráfico de estupefacientes Por el mismo hecho fueron trasladados al hospital San Juan de Dios Marco Antonio Candamil Zapata de 65 años de edad Quien transitaba por el lugar Llegó con graves heridas y posteriormente falleció Otra de las víctimas es Johnny Alejandro Bedoya Suárez de 19 años Quien fue remitido al hospital San Jorge de Pereira donde falleció El comandante de la policía Valle Javier Navarro asegura que ya hay pistas para dar con la captura de los posibles autores intelectuales y materiales Tres personas más que resultaron heridas en el hecho se encuentran estables en el hospital de Cartago Se presenta este infortunado hecho donde resultan tres personas muertas, tres más heridas Todo derivado de violencia instrumental Dado a ello la policía nacional ha creado un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Para que en el marco de los actos urgentes se adelanten las investigaciones Ya tenemos información importante, elementos de información conducente que nos van a permitir esclarecer el hecho y los autores Con este caso se elevan a 17 las personas asesinadas en lo ocurrido del año en esta ciudad Dos casos más que los presentados en la misma fecha del año anterior Internos de la cárcel de Tuluá resultaron intoxicados y fueron atendidos por personal médico de algunos centros asistenciales del municipio Se investiga que pudo generar la emergencia Fue una hora después del almuerzo de este martes 8 de abril en el que participaron 1468 internos de tres patios Cuando se presentó la emergencia Los internos empezaron a presentar síntomas como dolor de estómago, mareo y náuseas De inmediato personal especializado con el que cuenta el centro penitenciario y centros asistenciales de la ciudad lograron estabilizarlos No solamente en la cárcel de Tuluá, sino que de forma reiterativa en las diferentes cárceles se nos están presentando eventos de intoxicación alimentaria La última es la de la cárcel de Tuluá hace dos días, donde 1.600 personas estuvieron expuestas pero 60 parecen enfermos Con lo que parece ser una intoxicación alimentaria que estamos investigando No podemos en este momento decir qué alimento estaba en malas condiciones y por qué se da una baja tasa de enfermedad con respecto al número de expuestos Pero digamos que podemos concluir rápidamente que son las condiciones higiénico-locativas de las cárceles del departamento Que están trayendo enfermedad a los reclusos por intoxicación alimentaria De acuerdo con la minuta entregada por el personal de restaurante a las autoridades de salud pública Este día se ofreció sopa, arroz, papa, espaguetis, carne de res, ensalada y jugo Se investiga si hay otros factores que pudieron influir en la intoxicación Los pacientes se encuentran estables, según el más reciente parte médico Bien, afortunadamente no hemos tenido episodios de gran severidad Pero pues sí nos llama la atención el número creciente de cuadros diarréicos en la población carcelaria Muestras de los alimentos ingeridos por los reclusos fueron llevados al laboratorio de salud pública Para determinar qué fue lo que produjo la emergencia En video aficionado quedó grabado el momento en que las fuertes lluvias presentadas en la tarde de este miércoles Afectaron el aeropuerto Santa Ana de Cartago Ante el pánico de los presentes Los fuertes vientos alcanzaron a mover las avionetas que se encontraban cerca a la pista Otras informaciones señalan que la cubierta del hangar se desplomó afectando dos aviones Germán García Gutiérrez se encuentra desaparecido y es buscado por sus familiares Salió de Salamín a Caldas manifestando que iba en busca de empleo a Santa Marta Magdalena En el año 1995 tenía 25 años de edad para la fecha de su desaparición Es de contextura delgada, forma de la cara ovalada, color de piel blanca, cabello castaño corto y crespo Ojos miel de tamaño mediano, boca mediana, labios delgados, nariz recta y manzana de adán pronunciada Cualquier información se agradece comunicarse a la policía o a la Fiscalía General de la Nación 21 soldados del ejército colombiano garantizarán el orden y la seguridad en todo Colombia Información desde Bogotá con nuestra agencia aliada de noticias RPTD El ejército nacional en coordinación con las demás entidades del estado Ha dispuesto de 21 mil hombres que a partir del día de hoy van a estar a lo largo de 213 ejes viales De esos 213 ejes viales, 149 son principales y 64 son alternos De igual manera ha dispuesto una priorización de 77 ejes viales Que en coordinación con los grupos meteoros van a tener la presencia permanente Y de esta manera garantizar la seguridad de todos los colombianos para esta Semana Santa En lo que tiene que ver con el departamento del Cauca ya hay un dispositivo que está tomado desde hace varios días Va a permanecer ese dispositivo, se va a incrementar Y la idea es asegurar la movilidad de todos los colombianos para que puedan tener una Semana Santa en paz En materia de estupefacientes y de armas, el ejército nacional junto a Envías Ha adquirido unos elementos o está en proceso de adquisición de unos escáneres portátiles Que permiten detectar tanto sustancias alucinógenas, alcaloides como también armas Y van a estar colocadas en prueba a lo largo de esta semana en diferentes ejes viales del país Digamos que por seguridad vamos a estar en los principales ejes No quiero alertar a los bandidos de que vamos a tener escáneres y poderlos detectar Pero la idea es que junto con las demás entidades del Estado Este ejército bicentenario va a prestar la seguridad para que todos puedan gozar de una Semana Santa en paz Invitamos también a todos los colombianos a que tengan tolerancia A que entiendan que la movilidad es de todos y que la seguridad va a estar a lo largo de todas las vías El Plan Meteoro son 12 grupos especializados en un convenio que tenemos con Envías Que tienen unos elementos especiales, un personal especial, unos vehículos especiales Y van a estar en 12 puntos críticos, los más críticos de esos 77 que ya nombré a lo largo del país El escáner es un dispositivo portátil que permite sin necesidad de meter las manos dentro del vehículo Detectar sustancias, alucinógenos, explosivos y armamento De igual manera tiene un dispositivo que una vez detectada cualquiera de estos elementos Envía una señal al mando y control y se pueden tomar las medidas del caso Si en el caso de Cundinamarca y en el caso de Bogotá La Brigada 13 ha dispuesto de 2.300 hombres a lo largo de 40 puntos Que van a estar colocados desde el día de hoy hasta 8 días después de Semana Santa Y adicional a eso es importante que los colombianos entiendan Que una es la tropa que ustedes están viendo sobre las vías Pero en las partes altas y también en los cascos urbanos También va a haber presencia de la tropa Todos los puestos de control del Ejército Nacional van a tener la señalización Para que los colombianos tengan claridad que es un puesto de control Y que es la autoridad competente La sugerencia respetuosa que hace el Comando del Ejército Mi General Nicacio Jesús Martínez Espinel Es que gocemos esta Semana Santa en paz, en tolerancia Que tomen todas las medidas preventivas Para que los vehículos no tengan dificultades durante el trayecto Y que seamos pacientes siguiendo todas las normas de tránsito Durante el trayecto de todo el país Las personas que tengan alguna información de valor Pueden marcar el asterisco 147 O el 123 a nivel nacional Y dar la información a las autoridades competentes No, no tengo cifras en este momento de incautaciones Lo que sí les puedo decir es que el Ejército Nacional Viene aumentando el nivel de incautación de estas sustancias Y obviamente porque vienen trabajando de manera coordinada Con los demás estamentos del Estado Y es tiempo de conocer la información de salud La salud odontológica en CNC Noticias Amigos de CNC, bienvenidos a Soluciones Odontológicas Hoy estamos desde Dental Design Vamos a consultar Bueno amigos de CNC, un cordial saludo Les habla el Dr. John López Odontólogo especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar En este día les vamos a hablar sobre diseño de sonrisa Vamos a hablar entonces del diseño de sonrisa Los diferentes tipos de diseños de sonrisa que existen Existen diseños de sonrisa mínimamente invasivos Que se pueden realizar con aclaramiento dental Donde el paciente se observa unos cambios A través de unos procesos que se realizan en el consultorio O ya sea unos aclaramientos o blanqueamientos caseros Existe otro tipo de diseño de sonrisa que es el que se hace con ortodoncia Donde el especialista ubica los dientes en una buena posición dentro del maxilar y la mandíbula Y hace que haya una buena función y por ende una buena estética Existe también otro tipo de diseño de sonrisa que es a través de láminas cerámicas A través de nombres como carillas o láminas que llamados lentes también Donde el paciente logra una alta estética Son unos diseños de sonrisa muy agradables, muy funcionales Siempre y cuando estén bien valorados y bien hechos por la parte científica Que es el profesional en esta parte Existe otro diseño de sonrisa donde intervienen o de más alta complejidad Donde intervienen varios especialistas Donde se requiere coronas, donde se requiere tratamientos de conducto Cirugías a nivel de la encía Esos tipos de diseños de sonrisa requieren de una complejidad más alta Y tiene que ser valorado específicamente por especialista para caso específico del paciente ¿Cuánto tiempo se demora la cita? Esto es muy variable Puede ser de una a tres citas, depende de cada paciente ¿Cuánto dura? Depende de los controles y los cuidados que tenga el paciente ¿Cada cuánto son los controles? Los controles mínimo deben ser cada seis meses ¿Qué se puede comer? Es mejor evitar al máximo los alimentos que sean muy duros, que pigmenten y las bebidas oscuras ¿Se desgasta el diente? No necesariamente En la mayoría de los casos se realizan preparaciones mínimamente invasivas Que pueden ser reversibles ¿Cuánto vale un diseño de sonrisa? Eso depende de cada paciente Debido a que todos los casos son diferentes Es necesaria una cita de valoración para poder cotizar el tratamiento Así que los invito a todos a que vengan a Dental Design Recuerden que la valoración es totalmente gratis Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Por eso contamos con un equipo altamente calificado Que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos más de 60 millones de litros al año Y generamos más de 100 empleos directos En el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo servicioalcliente.barriosisia.com O al teléfono 225-2581 Continuamos con más noticias Sigue siendo noticia el joven pintor roldanillense Julián Castillo Quien hace algunos años recibió el premio Guinness Record Por su mural gigante hecho a lápiz y que recientemente pintó un mural con sangre humana Ahora tiene nuevas propuestas Veamos Su arte está lleno de mensaje Por eso cada vez busca innovar en los murales que desarrolla El más reciente fue pintado con sangre humana de amigos que le colaboraron Y mezclada con otros elementos para garantizar su pigmentación durable La idea del mural a sangre inició en el paro estudiantil En diciembre Y queríamos dar un mensaje Y pues teníamos esa idea de que Pues pintar con sangre podía ser algo como muy interesante para la gente Entonces pues nos dimos a la tarea de hacer como el proceso de la investigación De que tan viable era ese material Hicimos la primera práctica en la Univalle Después de lo sucedido en Popayán con el muchacho que pues perdió un ojo Y dijimos que la sangre pues el proceso de degradación de la sangre Hacía que fuera muy difícil que quedara pues una obra muy buena Entonces aquí en Roldán y yo empezamos a trabajar como en una fórmula Para que se pudiera trabajar bien y que la obra quedara pues de una buena calidad Entonces pues le añadimos a Cronal que es un protector de pintura acrílica Y pigmento para tatuar para que no se degradara tanto el color de la sangre Y pues nada, inicié con el trabajo Muchas personas, muchos amigos míos Y pues personas recién tatuadas Me colaboraron pues con la sangre de ellos Hacíamos las reuniones Todo muy organizado con dos enfermeros Y pues se fueron dando las cosas Por el tema del clima y de la lluvia Teníamos que, pues tenía yo que hacer como unas pausas Pero pues nada, la obra resultó muy bien La obra plasmada en el muro de un colegio de Roldanillo Espera dejar un mensaje de no a la violencia Pues la impresión fue grande porque me dio la impresión de que Era plasmado que lo habían pegado como en icopor, algo así Entonces me llamó mucho la atención y no, ese mural no va a durar ahí Porque los sociosos lo arrancan Y cuál es la impresión que me llevo que es una pintura de arte plasmada con sangre humana Entonces eso es lo que me llama la atención Una vez logrado el impacto ahora Julián Castillo va más allá Y tiene otra propuesta Pues estoy tomando la decisión entre realizar un mural a lápiz aún más grande que el que ya realizamos O superar el reto de las 50 horas pintando Entonces pues en estos momentos estoy como en ese proceso de decidir, de mirar el espacio y todo eso Pero sí me gustaría que hubiera un apoyo por parte de las personas que quieren ingresar Ya sea a la alcaldía o al consejo y a las empresas que ya están alrededor de ellos Que son grandes y que tienen la posibilidad de colaborar Julián espera contar con el apoyo para lograr un nuevo reto Pues su arte está lleno de mensaje y de contenido social Para hacer reflexionar y soñar con cambiar el mundo a través de sus murales Gracias a la gestión de la gobernadora del Valle Dilian, Francisca Toro, en la Minga Indígena El Valle del Cauca seguirá siendo escenario de diálogo y concertación Gracias al liderazgo y cumplimiento de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro Con las comunidades indígenas El departamento seguirá siendo el escenario donde continuarán las conversaciones y el diálogo social Con los voceros de la Minga Indígena y el Gobierno Nacional Los invitamos a que sigan visitando el Valle del Cauca Creo que la gobernación del Valle ha jugado un papel muy importante Reconociendo ese liderazgo que ha tenido el Valle del Cauca En toda la solución de la Minga, la atención a la Minga Lo que se busca es lograr llegar a un gran acuerdo El cual quede plasmado en un documento oficial o en un decreto del Gobierno Nacional Enrutar realmente lo acordado Y yo creo que vamos en un buen camino Y generando lo más importante oportunidad para las entidades y las autoridades indígenas Por su parte el Gobierno Departamental Continuará efectuando su papel de mediador entre el Gobierno Nacional y la Minga Indígena Para ellos es una total garantía El acompañamiento de la señora gobernadora Dilian, Francisca Toro Y por supuesto de toda la administración Que ha venido dando un desarrollo de buen ejercicio desde lo público Y por supuesto cumpliendo los objetivos que se ha trazado para el Valle del Cauca Con las comunidades indígenas El próximo 30 de abril habrá una nueva reunión de diálogo social Donde se determinarán las pautas para la contratación del Estado con las comunidades indígenas Veamos ahora el editorial de hoy en CNC Noticias Con el senador de la República, Javid Meret La Contraloría General de la Nación hizo importantes anuncios relacionados Para garantizar la transparencia en los comicios del mes de octubre Por razones de transparencia, de seguimiento electoral Sobre todo para estos comicios que vienen Que nos van a costar al país alrededor de 780 mil millones de pesos Emprender unas tareas de pedagogía Para que esos recursos no terminen en manos politiqueras El presidente del Consejo Nacional Electoral asimismo celebró la formalización de este acuerdo Este nuevo Consejo Nacional Electoral Tiene la inmensa responsabilidad De recobrar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral Señor Contralor, a la Contraloría como institución Muchas gracias por acoger esta iniciativa Estamos seguros que de la mano de esta institución y de sus servidores Vamos a poder llegar a muchos rincones de la patria Tras la firma de esta alianza También se pidió el apoyo de las veedurías ciudadanas Para verificar la transparencia en estos procesos electorales Informo para ustedes con la cámara de Nicolás Fajardo Desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz Y a esta hora en Tuluá se realiza el Consejo de Seguridad Liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Para analizar la seguridad de los precandidatos a la gobernación Alcaldías y Consejo En vista de los hechos violentos en los que ha perdido la vida Dos políticos de la región A Consejo de Seguridad serán llevados este jueves Los hechos violentos en los cuales han perdido la vida En atentados o han sido amenazados líderes sociales Y dirigentes políticos en el Valle del Cauca El más reciente homicidio El del exalcalde y precandidato a la alcaldía del Cairo José Daniel Gómez Cruz La señora gobernadora ha convocado a un Consejo de Seguridad En la ciudad de Tuluá Con el fin de analizar y valorar la situación de seguridad En toda la zona centro y norte del departamento del Valle del Cauca Frente a todos estos hechos que se han venido presentando Con los indicadores de criminalidad En tantos hurtos y bueno en todas las diversidades de actos de criminalidad Que se han venido incrementando en esta zona Enfrentar este fenómeno de violencia Ha buscado el interés del gobierno nacional por parte de la gobernadora del Valle Este es un asunto que la señora gobernadora ha asumido con una enorme preocupación En virtud de ello ha hecho una interlocución con la ministra del interior Con el fin de que se instale en el Valle del Cauca La mesa de protección que es una mesa que tiene como fin En activar todas las rutas de protección a los líderes en general Líderes sociales, defensores de los derechos humanos Sindicalistas, comunidades indígenas en general Y obviamente los actores políticos Por el homicidio del exalcalde y precandidato a la alcaldía del Cairo Se mantiene una recompensa de 40 millones de pesos Una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias Pero ya regresamos con los deportes Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Ah, pensaron que no me hay que conseguirlo para San Andrés Se lo dieron, me voy Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Bicentenario Plaza El centro comercial de los tulueños Todos los productos a los mejores precios Venga y compruébelo Ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal Curaduría urbana y CISBEN Apoyemos nuestros vendedores Juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Lulua enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso Y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen Cien por ciento natural Un producto de Santa Natura Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicioelclinte Arroba Barrios y Sia Punto com O al teléfono Dos veinticinco Veinticinco Ochenta y uno Tulueños Tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito A que peregrinemos El próximo dieciocho de abril En el jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá A las seis de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo dieciocho de abril Jueves santo Bienvenidos a la más completa Información deportiva El Corazón del Valle Volvió a latir Por el triunfo Del cuadro de Cortulua En la Copa Águila Ante Orso Marzo Dos goles por cero La felicidad En la afición Del elenco Del Corazón del Valle No se hizo esperar Aquí están sus opiniones Sobre lo que significó Esta victoria Me pareció muy bueno Hoy vi jugando a Cortulua bien Y logró las oportunidades Que tuvo para hacer goles Claro que había podido Hacer más todavía Porque se vieron Muy buenas jugadas De parte de Cortulua Hoy estuvo Cortulua Bien comprendido En el juego Con todos los compañeros De su equipo Si muy bueno Gracias a Dios Se le dieron las cosas Al equipo Y yo creo que son Once contra once Pero de todas maneras Que Dios los bendiga Muy excelente Esperamos que a Mayer Candelo Le vaya bien Como técnico Y seguir apoyándolo Para que Cortulua Entre a los ocho Y felicitarlos Pues el segundo tiempo Me pareció muy bueno Porque los cambios Que hicieron Los hicieron A muy buen tiempo Y gracias a mi Dios Se pudo ganar Esos dos golecitos De los muchachos Que si quiera Salgan adelante Para sacar el equipo Vamos a esperar El domingo A ver como nos va Si Dios quiere Con mucha actitud Y muchas veces Vamos a ganar Si Dios quiere No si la verdad Es que considero Que fue un partido Muy tenso Donde el equipo Pudo sacar Por la victoria Adelante Que era lo que queríamos Si totalmente De acuerdo Con mi compañero Pues un partido Muy bueno Aunque al principio Estaban jugando Un poquito regular Pero al segundo Un gran partido Un excelente partido Excelente Muy bueno Jugaron muy bien Los muchachos Excelente Estuvo hoy Que así sigan siempre Y el pueblo Les va a acompañar Se celebró El festival de patinaje Organizado por el club Power Skate El certamen Se llevó a cabo En el coliseo Benicio Echeverry Evento en el cual Participaron equipos De los lugares Aledaños A la Villa de Céspedes La profesora de patinaje Afirma que en la competencia Hubo buena participación Por todos los deportistas Bien Estuvo muy bueno Hubo muy buena participación Deportistas Y clubes Entonces Pues pienso que estuvo Bueno Asegura Sandra Sabogal Que los patinadores De Tuluá Hicieron buena representación Del municipio Y también dice Cuáles fueron los equipos Que más medallas Obtuvieron Bueno Ganador como tal Todos eran ganadores Porque era un festival Que subieron varias veces Al podio Estuvo entre Andalucía Buga Y Tuluá El club Tuluá Sobre ruedas Se destacó en casi Todas las pruebas Que le tocó afrontar En el campeonato A nosotros nos fue muy bien Prácticamente en todas Las categorías De seis años En adelante Subieron al podio Haciendo primer puesto Segundo Y tercer puesto Ganamos con cinco deportistas Trofeo Porque premiaban A los cinco primeros El primero ganaba trofeo Y los otros cuatro deportistas Cogían medalla El festival contó Con la presencia De más de 300 patinadores En competición Por querer destacarse En cada prueba El propósito del festival Era motivar A los patinadores Para que sigan Con las prácticas De esta disciplina deportiva Una de las participantes Fue la patinadora Del Club Tulva Sobre Ruedas Carol Vallejo Me pareció chévere Porque pues Uno a veces De los errores Aprende más Y pues Cada día Trato de hacerlo mejor Y al 100% de mí Los alumnos De Sandra Sabogal Resaltan las enseñanzas De su profesora Para que ellos Puedan competir En óptimas condiciones Respirar bien Pues siempre pensar positivo Y hacer bien la técnica La joven patinadora Afirma que siempre Se debe pensar En que si se puede ganar Y así cosechar Buenos resultados En este deporte Pues difícil No Sino que uno a veces Piensa negativo Eso es lo que uno Hace que eso Piense Que uno O sea Uno sea Todo negativo Y ponerle Las cosas duro Como enseñanza Les queda que aprender A convivir Tener nuevas ideas Ayudar a los compañeros Y ser disciplinado Son factores claves Para destacarse En el patinaje Y veamos ahora Qué opina la gente Sobre la sede De la Copa América Compartida Sondeo de nuestro canal Aliado Channel Plus Noticias Para nosotros Es buena Es bueno Eso trae turismo Y trae mucha cosa Y saca nuevos Nuevos pelados Que no se han visto En el fútbol A ellos van mostrando Igual No hay que ser envidioso Si fuera en tres o cuatro Sería bueno Eso no tiene nada que ver Entonces que vean Unos diez partidos Aunque sea así Si está bien Que la hagan en Argentina Y en Colombia Sí Pienso que Si eso jalona turismo Pues grato Y turismo sano Pues interesante Ojalá que el deporte No sea para generar violencia Sino que sea para generar Concordia Es lo que necesita este país Pues creo que es bueno Para nosotros Pero no me gustó El hecho de que sea Compartida entre Argentina Y Colombia Y la Selección Colombia Femenina De Fútbol Continúa Su preparación Para los Suramericanos Sub-21 Información De nuestra agencia Aliada RPTV Noticias ¿Qué tal compañeros Y televidentes? Continúa el microciclo De la Selección Colombia Femenina De Mayores Después de haber disputado Los dos amistosos En Lima Perú Contra la Selección Inca El profesor Nelson Abadía Aseguró que Antes de los panamericanos Que se disputarán En julio de este año Se tiene pensado Jugar otros dos amistosos Los rivales No se han confirmado Sí Se están buscando Se están buscando Este ciclo termina El 16 de este mes Luego Tenemos 10 días De descanso Pero activos Se les deja Un plan de trabajo Se hace una evaluación Previa a la salida Una evaluación Previa a la entrada Para saber El estado En que se fueron El estado En que llegan Y se está buscando Por medio De la federación Unos partidos Amistosos Que sean también Para acoger Ese ritmo De competencia Que la jugadora Requiere Su capitana A ganar una medalla A ganar una medalla Ahora que es lo que Tenemos enfrente Las jugadoras También aseguraron Que las sensaciones Tras este microciclo Son buenas Desde Bogotá Informó Oscar Cabadía Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Y ya regresamos En Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Supergira Yo por Supergiro Buenas tardes Puedes realizar Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiro Ya está aquí Un potente y poderoso Energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de malta Chontaduro y borojó Acondicionado con vitaminas Y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía En Hermes Car Contamos con flota propia de auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores de 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Y el secretario de gobierno De Tuluá Se refirieron Hace pocos minutos Al consejo de seguridad Que se desarrolla a esta hora En la ciudad corazón Bueno el consejo de seguridad Tiene dos objetivos El primero es analizar Los temas de la criminalidad De los homicidios En el centro del Valle del Cauca Son 13 municipios Del centro del Valle Y por supuesto Tomar decisiones Con respecto a las estrategias Que vamos a seguir Para poder Lograr disminuir Los homicidios En esta región Que han aumentado Y el segundo objetivo Es el de poder analizar Las amenazas Que se han realizado A líderes sociales Entre ellos Un funcionario De la gobernación El secretario de paz Y convivencia Y además Pues analizar La problemática Que se está viviendo Con las elecciones Con algunos candidatos Que han sido asesinados Los alcaldes del centro del Valle Han pedido más pie de fuerza ¿Se puede hacer algo Para que se le aumente El pie de fuerza A estos municipios? Bueno vamos a hablar Con precisamente Hoy vamos a hacer ese trabajo Vamos a analizar Qué es lo que está pasando Cuántas Cuánto Cuál es la estrategia Que vamos a seguir Yo creo que Que la idea es Empezar a trabajar durísimo Para poder lograr Disminuir los homicidios Que es lo que más Nos está afectando En esta región Del centro del Valle Uno de los problemas Que también ha cogido fuerza O que lamentablemente Afecta a la seguridad Es el microtráfico Pues sí Ese es una de las causas De la inseguridad Es el microtráfico El narcotráfico Y eso pues es lo que Nos está afectando Porque realmente Los delitos Los otros delitos Han ido disminuyendo Los delitos Por ejemplo De hurto a personas Los delitos de De Por ejemplo De hurto a motos De hurto a automotores Eso ha venido disminuyendo Pero El factor homicidio Sí nos está afectando Y por eso Tenemos que Hacer estrategias Para lograr disminuirlos Bueno Respecto a lo De asesinatos A los candidatos ¿Podríamos estar hablando Entonces De que hay una persecución? No, no Eso es una cosa De analizar Y vamos a mirar Que Como le digo Primero Son los entes De investigación Los que tienen que decirnos Qué es lo que está pasando Son varias alternativas Las que nosotros hemos tratado De ventilar La primera Efectivamente Todas ciudades Yo pienso que aquí Los alcaldes Que están en este Consejo de Seguridad Van a solicitar Incremento Del pie de fuerza De incluso De temas de inteligencia Que nos permita Desmantelar Todo este tema De modalidad de crimen Pero si queremos Que hoy queden Firmen Digamos La fecha Ojalá Donde ya Podamos superar Todos los trámites Administrativos Para que Se pueda conocer De manera oficial El carter De los días Más buscados Que hoy nos vienen Afectando el tema De seguridad En el municipio De Tuluá Y que esperamos Se pueda consolidar En este Consejo de Seguridad Y lo otro Que lo hemos dicho Ya en los consejos De seguridad interno Es que necesitamos El apoyo De toda la institucionalidad Para poder Trasladar Unos bandidos Delincuentes Que están en cárcel De la región Y que hemos establecido Que siguen delinquiendo No solamente En el tema De extorsiones Sino incluso Ordenando homicidios Desde los centros carcelarios Y esperamos Que se ventile Esta situación Y que ojalá Contemos con el apoyo De la gobernadora Para que estos delincuentes Sean ubicados En otras cárceles Del país Y que no tengan Una afectación directa Con nuestro municipio La reivindicación De los derechos De las víctimas Del conflicto armado Es una de las labores En las que está empeñado El gobierno departamental En el marco Del día De la memoria Y solidaridad Con las víctimas En Colombia La gobernación Del Valle del Cauca Desde la firma Del acuerdo de paz Con las FARC Ha venido trabajando Con las diferentes comunidades Del departamento Afectadas por el conflicto armado Para reivindicar Los derechos En los territorios De parte del gobierno departamental Nosotros hemos venido Actuando Con decisión Hemos venido Actuando Y cumpliendo Los compromisos Establecidos Con la mesa Departamental De víctimas Que hoy le Extiendo Mi más cordial saludo Cada una De las dependencias De la administración Seccional Por liderazgo De la gobernadora Del Valle del Cauca Dilean Francisca Toro Se hace un proceso social Con cada una De las víctimas Apoyo a proyectos productivos Ideas de emprendimiento Y otros Cada una De las secretarías De este gobierno Tienen tareas Específicas En favor De la población Víctima Del conflicto armado En el Valle del Cauca Si bien hemos hecho Cosas importantes Aún falta Y esa es la convocatoria Que yo le hago A Colombia entera No solamente A las instituciones Del estado También al sector privado A la sociedad En su conjunto Tenemos una deuda pendiente Esa deuda Hay que honrarla El funcionario propone Que a través del diálogo Se diriman los conflictos Que la implementación Del texto del acuerdo Que la promoción De la paz Si queremos nosotros Algún día Ser un país Sin víctimas Sin homicidios Y un país en paz El gobierno seccional Resalta de las víctimas Su proceso de recuperación Emocional Así como el aporte A iniciativas culturales Y de memoria Servidores del cuerpo técnico De investigación CTI Realizaron la ocupación Y allanamiento De 19 bienes inmuebles Avaluados En 10 mil 500 millones De pesos Que se encuentran Registrados A nombre de personas Que integran Una organización criminal Liderada Por Héctor Mario Giraldo Grisales Alias El Doctor De acuerdo con las Investigaciones Las propiedades Fueron adquiridas Con dineros provenientes Del narcotráfico Por parte de Carlos Jesús Roballo Escobar Alias Guacamayo Estraditado a Estados Unidos Quien en juicio Le fueron imputados Cargos relacionados Con tráfico Y distribución De cocaína En ese país La organización Delincuencial De alias El Doctor Obtenía inmuebles A través de la modalidad De secuestros extorsivos Lavado de activos Y testaferrato Utilizando a terceras Personas Quienes prestaban Sus nombres Para escribir Propiedades Bajo su titularidad Y encubrir Las actividades Ilícitas Los procedimientos Se llevaron a cabo En Cali Jamundí La Unión Y Alcalá En el Valle En Santa Marta Magdalena Bogotá Suba Y Tenjo En Cundinamarca Y los municipios De Manizales Y La Victoria Caldas La Fiscalía Seccional Trámite de Extinción De Dominio En el que se ordenó Incribir medidas Cauterares De suspensión Del poder dispositivo Embargo Y secuestre Por los delitos De concierto Para delinquir Desaferrato Y lavado de activos La gestora social Del Valle del Cauca Recorre diferentes regiones Del departamento Para recordar La importancia De recuperar Las tradiciones Y los juegos Como herramienta Para la paz Desde los hogares El gobierno departamental Celebra el mes De los niños Con música Libros Deporte Y títeres En esta oportunidad La gestora social Llevó felicidad Hasta el corregimiento De Golondrinas Estamos en este mes Maravilloso Y feliz Y queremos estar En todos los rincones Del departamento En sus áreas Urbanas Y rurales Hoy estamos En Golondrinas Gracias a los títeres De Bellas Artes Tindirindeva Que vino a traer La función acá A la institución Educativa De Golondrinas Los estudiantes De Golondrinas Estuvieron muy agradecidos Con la gobernadora Del valle Y disfrutaron De una mañana Llena de risas Y juego Y en este mes Del niño Muy importante Que gracias Al apoyo De la gestora Social De la gobernación La doctora Jimena Tolo Pues se haya podido Tener Al instituto Departamental De Bellas Artes Con su grupo Y tirindeva Presentándole Los títeres A los niños De preescolar Y de primaria Que han estado felices Gobernadora Muchas gracias Por traer los títeres Con la iniciativa Valle Juguemos Ya La gobernación Del valle Busca promover El juego en familia Destacando el cuidado Y la protección De los niños En CNC Noticias Los indicadores Económicos Del día ¡Gracias! Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 23-41 Mucho sabor Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México Ocuncun Esta vez Los voy a invitar A mi país Baís bello Maravilloso En historia y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando a Bilulular Al 315 536 815 51 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Tulueños Tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril Jueves Santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril Jueves Santo Ahí viene Cate Que vergüenza Ay André Todavía con esas gafas rementadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital Eye Ruler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz Me encanta Y el examen es gratis Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios y CIA Punto com O al teléfono 225-2581 Gracias por preferir CNC Noticias Se realizó el taller Cómo vender mi marca en internet En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá Dirigidos a los empresarios de la región Con la asistencia de más de 110 empresarios y personas en general encaminado a la transformación digital de las empresas locales y de la región Organizado una alianza estratégica ante la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio se realizó el taller Cómo vender mi marca en internet Finalizando 2017 encontramos entonces por parte del señor alcalde la propuesta de apoyar a los empresarios locales de apoyarlos desde el punto de vista digital Así que en 2018 iniciamos nuestra estrategia de economía digital Somos de los pocos municipios en Colombia que tiene una estrategia definida para acompañar a los empresarios en la transformación digital y el acceso entonces a lo que hoy conocemos como la economía digital En 2018 logramos impactar a más de 320 empresarios con formación, con algunos entregables, algunos productos como sitios web y tiendas en línea que ya están disponibles y que ellos están utilizando ¿Qué hacemos nosotros con esto? Nosotros le estamos brindando a todo el sector empresarial desde nuestra estrategia el apoyo en la transformación digital de sus empresas Brindándole a todo el sector empresarial un diagnóstico y en unas reuniones que nosotros hacemos el apoyo, el diagnóstico, cómo está su empresa, cómo se encuentran Cómo están en infraestructura, cuáles son las necesidades, los requerimientos debido a cómo quieren llevar su marca y posicionarla en internet que es uno de los requerimientos que más hemos tenido Se anunció para el mes de mayo próximo un punto TIC empresarial en el Centro Comercial Bicentenario Plaza para beneficio de la comunidad empresarial de ese sector en alianza entre ambas instituciones En una alianza que considero estratégica entre la Alcaldía de Tuluá y la Cámara de Comercio de Tuluá, gracias al apoyo del señor alcalde, el ingeniero Gustavo Alfa Vélez Román y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel González, hemos logrado entonces unir esfuerzos para poner en funcionamiento en el mes de mayo el punto TIC empresarial que será ubicado en Bicentenario Plaza, donde tendremos las capacidades para atender a los empresarios y acompañarlos desde la Cámara de Comercio, desde la Alcaldía de Tuluá y con el apoyo de la industria TIC local en su proceso de transformación digital Vender por internet es un reto que las empresas deben asumir Vender por internet es un reto que no necesariamente es tecnológico, porque la tecnología ya está, ya como tal es uno de los componentes quizás de la transformación digital que puede ser útil para las empresas, y la transformación digital no es el uso de tecnología puntualmente es la adopción de una cultura de que las herramientas tecnológicas te permiten ser más productivo, competitivo así que en el momento en el que las empresas tienen ya esa intención, con un muy buen esquema de transformación digital pueden ordenar sus procesos y salir entonces a hacer comercio electrónico y también comercio electrónico con pago en línea con pago en punto de venta, con recaudo contra entrega, que también son otras de las modalidades pero lo que buscamos es que amplíen un poco más el horizonte en palabras de algunos empresarios que nos han dicho, yo quiero eso para que mientras yo estoy durmiendo la empresa siga produciendo, entonces eso como tal es una de las ventajas que tenemos en el comercio electrónico dado que internet nunca cierra Para esto existen plataformas a las que los empresarios pueden acceder Estamos viviendo un momento tecnológico interesante, hay la facilidad de acceder a tecnologías la facilidad de tener infraestructura muy potente al servicio de las empresas grandes y pequeñas en unos costos bajos, o sea, estamos en el momento en que lo podemos hacer Para nosotros, ¿por qué es tan importante que los empresarios locales comiencen a pensar y a transformarse a nivel digital? Porque de esa manera van a ser más competitivos y las barreras entonces a potenciales competidores van a ser un poco más altas, permitiendo entonces que la dinámica económica sea estable y se vaya fortaleciendo cada vez más en el municipio Mejores empresas ofrecerán mejores trabajos y en últimas tendremos una estabilidad a nivel económico en el municipio Este tipo de capacitaciones continuarán para brindarle apoyo a los empresarios de la región El Valle del Cauca le apuesta a la innovación y a la ciencia como parte de la estrategia para el desarrollo social del departamento La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, recibe este lunes al director de Ecolciencias, Diego Hernández con quien intercambiará conceptos para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Y el director nacional de Ecolciencias, pues está recogiendo las diferentes recomendaciones e insumos que los actores del ecosistema, en este caso el departamento del Valle del Cauca vamos a darle para que este ministerio pues sea muy funcional y esté estructurado de acuerdo a lo que se necesita no solamente a nivel nacional, sino en nuestros territorios Durante esta actividad se hará la presentación de la Feria Internacional de Ciencia como uno de los resultados de la política pública sobre competitividad, ciencia, tecnología e innovación que se trabaja en el Valle del Cauca Y esta política es muy importante porque nos está poniendo el camino muy claro por el cual debe conducirse el departamento para lograr unos índices más altos de competitividad y de ciencia y innovación como la base para tener un desarrollo integral y sostenible en el departamento La Feria Internacional de Ciencia congregará del 6 al 10 de mayo a representantes de más de 15 países, diferentes ministerios, universidades, empresa privada, sector público y civil Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril y jueves santo a la Santa Cruz de Picacho Salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en un punto Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo Vicola, piensa en grande Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo, eleva tu vida Si frut, atrévete Es por él, la vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Y así hemos llegado al final de CNC Noticias No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales Feliz tarde para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video